Negro turro ropa tucha Siempre ando fumando bajo la capucha A los caniches los mandamos pa' la cucha En tu barrio dicen que ustedes son ruchis Le falta mucha Le mando pipia, le mando fruta Estoy con tu guacha que está que tose y tose Red turbia, por la ruta Anda a dormirlo que a vos quien te conoce Negro villero con vocabulario que se aprende adentro el barrio Mis compas y son turros, no como lo contrario Trabajamos duro y hoy somos millonarios Sacrificio puro, sin flasher de sicario Siembra azúcar, nunca edulcorante Compas, cumbia piola pa' los delincuentes Siempre sigo siendo el mismo de antes Negro turro ropa tucha Siempre ando fumando bajo la capucha A los caniches los mandamos pa' la cucha En tu barrio dicen que ustedes son ruchis Le falta mucha Decime dónde están Que yo ando pegado Como el posi ran Si le metemos, le metemos cheto mal Bacano Con los guachos que me meten mano Acá somos puros como el polvo de altiplano Balero Once Con los guachos que te vienen Vocabulario Al me molesto Con la bomba De comportamiento Deerme Todos la mano arriba Olé, Partimo el coco Veniste pa' la esquina de noche Y te salió un monstruo Veniste pa' la esquina de noche Y no te conozco Y así lo hacemos, por esto pago To' mis compitas, arpa' de un pago Seguimos dándole pa' delante Siempre guitarreando, pero callado Negro, tu rorro, pa' trucha Siempre ando fumando, bajo la capucha A los caniches los mandamos pa' la cucha En tu barrio dicen que ustedes son ruchis Le falta mucha, de Tevilarda Eri Santana Maciel Brother Paz One Blue Music Criterium Music Patrucha